Estas son top 5 niñas que fueron secuestradas por un viejito No mentira, estamos en otro video de Free Fire Si tienes que ir tu voz, utilizando el corazón Amigos, nadie escucha... ¡Odiós! ¿Cómo están? Un nuevo video para el canal, esta vez otro video de Free Fire Voy a intentar ahora sí jugar bien, ahora sí estoy con un amigo y vamos a jugar en dúo Porque soy muy malo, soy muy malo, la verdad, en Free Fire Si me ven así como un poco jorobado, así pues, o sea, ¿me entienden, no? Un poco agachado, porque el enmarque está muy abajo y no hay forma de subirlo y... Sí... Ya se sabe en mi truco de magia sagrado, ¿verdad? ¡Una! ¡Dos! ¡Magia, papá, hijo de...! La verdad, ahora sí Free Fire me sorprendió muy, muy mucho Me sorprendió muy mucho porque me dieron muchos regalos, muchos regalos muy buenos La verdad, ahora sí me sorprendió Más para los pobres, porque ya ven, no hay dinero De hecho, tengo que tener de luz un celular, una lámpara de celular No hay dinero, no hay dinero Si me veo muy feo es porque así soy Así nací y no hay remedio Como en el video anterior ¡Garena! ¡Garena! ¡Dame mis diamantes! Ok, vamos a empezar ¡Ay no! El mapa culero Yo tenía unos audífonos rojos Los cuales estaban bien perrones Y se oían bien chido Pero mi mamá tenía un perrito aquí Que ya lo adoptó otra persona Entonces, ese perrito mordió los audífonos Un día estaba yo editando con esos audífonos Y subía el perrito al sillón Y de repente se descaron de escuchar Y descubrí que los había roto Y por eso tengo esos audífonos blancos Ok Vamos a romper jetas ¿Es clásico o no? No, es clasificatoria ¿Cómo crees que va a ser clásico? Siento que está muy agachado Dios, me voy a poner así Vamos a agarrar la pelomita Ok, ok, ok Nos están disparando creo O se están disparando entre ellos Pero no me importa Voy a ir a matarlos Oh, ya los vi ¡No manches! Me lo robaron hijos de... Le di cabeza A ver, le di un genio No, lo vas a salvar Voy a ir a dármelo Aguanta, aguanta Te voy a matar Ay, Dios mío Tenía que ser el imbécil ¡Y vamos por otra partida! Ahorita vengo Ya sé por qué nos estaba yendo tan mal No tenía mi gorra de esa kiwis Mira, papá Isa Kiwis No, papá la mandé a hacer Está bien, perro Quien diga lo contrario Nos vamos a la madre Es que... Oh, yo estoy muy guapo Don Lato Si algún día llegas a ver esto Te amo Ok, no Vamos a caer en la casa rosita En la típica casa rosita Ya se la saben Esperemos que no nos maten Ok, listo, muy rápido Vamos a agarrar esa otra puta... Tengo tres escopetas, neta Vamos a matarlo Trae un revólver Ahí está, ahí está Ahí está Va uno Van dos ¡Ah, mi bien poder! ¡No! Esos aviones al principio cuando empecé a jugar me escamaban bien mucho Yo decía ¡Ah, un carro, un carro! El puto avión Y ahí hay uno arriba Ok Ni mi compañera me va a hacer el favor de matarlo No sé si vieron el carro abajo Me dio mucho escalofrí Ok, viene por acá Hola ¿Qué vaina? ¿Se teletransportó? ¿Qué? 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 ¿Se qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? Se bajaron del carro y de repente aparecieron atrás de ti ¿Qué? No, güey, espero Ya no entiendo nada, Free Fayer Ya no entiendo nada, Free Fayer A ver si YouTube no me quiere meter una desmonitización otra vez Otra Y otra Y otra Hasta que me muera Y por si no gano nada y me quiere botejar más sin dinero cuando empiece a ganar Ay, creo que alguien cayó aquí ¡Ah, la verga! Bueno, como no he visto exacto, señor ¡Ah! Exacto 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 No haces tu culo Mata a tu compañero ¿Cómo se siente eso? Ay, no, ya agarró arma Ahí se va a subir por ahí Ok, ya llegó mi compañero de... Entra, entra, ente De Salvador No tengo arma, no tengo arma Bueno, tengo una... ¿Y dónde está ese? Aquí, aquí, aquí ¡Hola! Hello, motherfucker No sé por qué salí para curarme, mi hija Bueno, déjale, doy un botequín No sé si lo quiere Miren Miren, 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 miren Oh, bípode Si hay una acá ¡Ey, ey, ey! ¡Mi troca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, mi cargador! Ahí uno, ahí uno ¿Dónde? Espérate, espérate Yo lo quiero matar Ah, ya lo vi Una granada de ricos Ah, ya hay uno Yo me voy a meter primero a la casa A agarrar esa mochila a nivel 2 Aquí derecho ¿Qué? ¿Qué? Ah... Ocupo poquito ayuda Poquita, no mucha Ok Esto acá, esto acá Esto acá, esto acá, esto acá Ok, Beto anda matando Y ya dije mucho ok Ok Ah, míralo Puso una mina para que nadie lo matara Pobre hombre Apagó la maldita cámara ¿Por qué este tipo de cosas me pasan a mí? O sea, apagó la cámara Yo creo que por tanto tiempo de grabación Y no estar moviéndome Porque... Ah, mierda ¡No se manejaba! Fue... Fue un detallazo Ah, míralo Ah, míralo Ah, míralo Ah, míralo Te la lavas Ahí está su compa Ay, no debiste haberme disparado Maricón Concha tu madre No sé si gusta recogerme No sé si gusta recogerme Pero igual ya saben Si... Si quieren más Free Fire No más Háganmelo saber con los likes O dislikes Ya saben ustedes ya Cómo va el pedo ese Y ahí pidieron un drop Ah, qué pedo Hola Mi venganza Maldito Spunky No sé si haya tenido mentos No No Ok Es que... En serio No deberían prestarme un carro Vamos a estacionarlo correctamente Ahí está Al parecer no hay nadie Está más solo que... Que tú Hola Otra vez Sí Hay gente No vi bien Creo que de allá arriba De... No, está allá arriba Ajá Ah, ya los vi Es uno Ya los vi No, son dos No, son dos Es uno Sí Vamos Y... No, son dos No, son dos Alc Fold Ay Sí ¿Qué hizo la prenda? Quién granadas Quién granadas ricas Tienen que venir Ya tumbé uno ¿En serio? Ya lo mataste Ya está muerto Ok Y me morí No tengo vida Ojalá, ya hay una grosita y mis dulces de menta Eh, dulces de menta Y ahí viene su carro Hola, papá Maldito Maldito No se grabó otra vez Pero, ay Dios Que me iba tan mal la vida Se apagó la cámara Pero, o sea, ahí vieron Pero bueno, si les gustó el video Denle dislike o like Los que les parezcan No olviden compartírselo a algún amigo o amiga Suscríbanse, no olviden comentar Lo que ustedes quieran Comenten y saquen putos Si les gustó el video también Maldito 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 Gracias por ver el video.